El municipio de Guanajuato es la entidad con menos proyectos para el cuidado del medio ambiente presentados ante el Instituto de Ecología del Estado, comentó la regidora Samantha Smith, quien destacó que este año la capital no participó en el programa de empleo temporal. Al respecto, sobre el proyecto de relleno sanitario en el municipio, comentó que se trabajará en un plan para acceder a los recursos del 2018 ante el Instituto de Ecología. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores. Gracias por ver el video.